Música Muchas gracias a todos por estar entre nosotros en esta situación especial y quería agradecer especialmente a Claude Michelsbomber, su compositor y a Carlos Matos, el doctor original de González por acompañarnos en el día de la invitación. Música Involen las cifras, los récords y todos los hitos, su eje musical y su jalora, lo miserable es y por ello definitivamente son los mayores éxitos de la historia del mundo. Y eso que su productor, Carlos Matos en los días, conformaba con que tuviera dos años en octubre. De eso hace ya 25 años. Cuando Julia y yo decidimos que lo íbamos a traer a Madrid, había una cosa absolutamente vital y había que aportar, ya que es todo nuevo, es una nueva versión, había que aportar un nuevo libreto, porque tiene que encajar cada palabra con la música, con lo que se va a ver nuevo físicamente, la orquestación, los decorados, todo. Entonces se ha hecho una nueva traducción que creo que cuando la oigáis y la veis en boca de estos excelentes actores estaréis de acuerdo que realmente están muy, muy conseguidos, que parece que siempre fue el libreto. Y bueno, en cuanto a la búsqueda de los actores, una vez más decir que qué satisfacción encontrarse con gente que ya estuvieron en la primera producción y que les tenemos aquí ya un poco más hechos. Tenemos muchas ganas de ver esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había empezado a pensar en ello un poquito antes, tuvimos un revival en Nueva York con la obra, esto es en 2007, estamos hablando de entonces, y ya estamos hablando de cambiar la registración, porque aunque es brillante lo que John Cameron escribió, no nos olvidemos que fue en el 78, y eso hace 30 años, y en 30 años han cambiado los estilos, la técnica, el mundo mismo ha cambiado. Y lo que habéis visto ahora en el clip, pues fue lo que se hizo para el décimo aniversario en el Roll Up at Home con la orquesta filarmónica, y lo que queríamos incorporar a esta versión es esa sensación de estar en el teatro, pero con muchísima música, o sea, ya cada orquesta plena. Canta el pueblo su canción para ganar la libertad, esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad, los vencidos vencerán a su miseria y su don, hasta la noche más oscura amanece el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!